La empresa se dedica a principalmente una copistería, aunque somos distribuidores de papelería, y hacemos todo tipo de copias, copias digitales, copias de proyectos, autoservicios, cartelería, impresión de fotografía, y de eso nos sentimos orgullosos de ayudar a nuestros clientes. Hemos mejorado en la perspectiva hacia el futuro, en cómo se monta una página, todo lo que son las indicaciones frente al comercio nacional e internacional a través de la web, y poner nuestros productos que en un principio trabajamos para poderlos montar y en un futuro vender a través de la página todos aquellos productos que tienen éxito en el boca a boca, pero claro, hoy en día es internet y hay que montarlos para poder salir a un mercado, y en ese sentido nos abre muchas puertas, nos ha ayudado a tener una perspectiva de futuro.